¡Suscríbete al canal! Yo no hice excusa, ¿vale? Como si se lia con todos a la vez. Había perdido el sentido, ¿no lo entiendes? De verdad. Y me vienes tú. Precisamente tú. Con estos matices. A ver si entiendes tú este matiz, hijo de puta. ¡Felipe, para! ¡Felipe, para! ¡Te voy a matar! ¿Sabes qué? Nosotros también estabais en esa fiesta. No hicimos nada. A mí no se acercamos. Pero lo habríais hecho si no fuiste tan drogados. ¡Felipe, para, joder! ¡Que lo vamos a hacer bien, ¿vale? Ya está. ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.